¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Parry Pool. Los saluda su amigo Tavo. Aquí estamos en el estadio del Inter de Miami. El Inter juega contra Austin. Pero antes de comenzar este video, los dejo con la premia de la barra del Inter de Miami. Espero les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.